Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis para los que no me conocen y si, Soge Culebra ha sacado un nuevo tema, yo la verdad que no sabía, se llama la presión y realmente es un honor volver a traer a Soge, así que comencemos con este video wow, es que realmente ver a un Soge Culebra distinto, no sé, es como un boom, pero me gusta, me encanta que haya cambiado un poco y más si a él le gusta, que pruebe otros estilos, eso está increíble obvio se extraña lo de antes, pero... nada la presión se siente, mato lo que solíamos, mi madre está pendiente, si cojo el celo y la llamo y la verdad es que me cuesta valorar lo que tengo, no leo ni los mensajes, solo sé perder el tiempo qué estilo bro, me encanta aunque a veces me acuesto mirando el techo, está de frente, me pregunta qué te has hecho, no lo sé ni yo te lo juro pana mío que no lo sé ni yo solo queda en la canita de matarme, la noche me castiga y las penas me rompen un cochecico pa' tirar, joder, quiero marcharme, quiero encontrar mi alma pero es que se esconde yo pensaba que me había hecho un hombre se ve que se puso crudo a esa parte, dice que me conoce y no se sabe ni mi nombre que en verdad no soy tan valiente, yo soy un cobarde me preocupa que me esté muriendo lento, que me coman los gusanos de mi cuerpo tu mamá se piensa que yo soy perfecto, todavía no ha visto nada y por eso la entiendo salgo pa' la calle a respirar, pa' no pelear con el papá ahora quiero desahogarme de lo que antes utilizaba para desahogarme le di gracia a dios por haberme regalado tanto un besito para el nono y pa' la peque por soportarme los llanto a los catorce me enfocaba me daba pereza historia con un porro entre los dedos para sanar la memoria con mi compa la ley llorando, cruzando el puente, preocupada por el comportamiento abrieron expediente y una profe me dijo que no valía lo suficiente y ahora quiere que de chala en el colegio pa' su gente wow, que una profesora te diga eso cuando se supone que debe de darte el ejemplo, de motivarte piccolo, eh... ¿qué es eso? piccolo, solo queda soledad, necesito respirar, pero solo quiero oírme me preocupa que me esté muriendo lento, que me coman los gusanos de mi cuerpo, tu mamá se piensa que... y yo soy perfecto, todavía no ha visto nada y por eso lo entiendo salgo pa' la calle a respirar, pa' no pelear con el papá Ahora quiero desahogarme De lo que antes utilizaba para desahogarme Wow A ver, punto número uno Increíble Sentí como que hace mil años que no traía a Soge Punto número dos No sé lo que es Piccolo Así que déjenlo en los comentarios Punto número tres Este nuevo Soge me encanta El estilo del video fue increíble Como tipo cinematográfico Antiguo, ¿no? Me gustó bastante Ya sabemos, la voz de Soge es increíble Sus letras también No tengo más nada que decir, chicos Mil de diez Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye ずín No dejes de orgr 2000